El presidente más mentiroso que se puede tener, Pedro Sánchez, ha dicho que la única amenaza para la Unión Europea es la ultraderecha y la derecha que la mete en los gobiernos. También ha dicho que la ultraderecha en España vino a decir que el COVID era un virus chino y negaban las vacunas. Ante estas palabras Santiago Abascal le contestó de la siguiente manera, este mentiroso doctorado demuestra día a día que no se atreve a contestar al discurso de Vox, porque sabe que lo comparten millones de españoles. Por eso tiene que manipularlo o directamente inventárselo.